Música Soy Iñaki Echeverría, soy arquitecto, mexicano, basado en México, no soy de México. Tengo una oficina que nos dedicamos al diseño arquitectónico y al diseño de paisaje y ciudad. Es una oficina que fundé hace unos 5 años como un proyecto independiente, después de haber trabajado en otro formato durante unos 10 años. Y es una oficina que fluctúa, digamos, entre los 15 a un tope histórico que tuvimos como 45 o 50 personas en un proyecto muy grande. La oficina tratamos de ser un ejercicio muy de colaboración, trato de operar más que como un sensor, como una especie de, digamos, de editor, en el cual tenemos distintos equipos que colaboran tanto internamente como externamente. Tenemos un equipo amplísimo de consultores externos, tanto mexicanos como extranjeros. Hemos colaborado con gente en Alemania, en Nueva York, inclusive en China en algún proyecto. Y, bueno, el trabajo del arquitecto, como lo veo yo en muchos sentidos, es hacer que todas estas partes, que a veces pueden ser un poco incoherentes, logren cierto nivel de coherencia y eventualmente vayan construyendo algo que se pueda parecer una imagen. La arquitectura es más bien verbo y no sustantivo, ¿no? Creo que la arquitectura es hacer, es una forma de pensar, es una forma de entender. Creo que los arquitectos, como cada profesión, tenemos una forma de ver las cosas y entenderlas. Creo que somos grandes organizadores. Creo que la arquitectura tiene una capacidad, sobre todo si se entiende a sí misma, no como una herramienta, digamos, para solucionar problemas, sino como un mecanismo para detonar y encontrar oportunidad. Creo que se convierte entonces en un trabajo mucho más de comunicación y mucho más de encontrar intersecciones, digamos, entre lo que hacemos mucha gente que intervenimos en el medio construido. Yo creo que los arquitectos somos grandes comunicadores. O sea, creo que sí tenemos la capacidad de generar imágenes, no solo visuales, sino sonoras en sentido más amplio, poéticas, o como se le quiera llamar, que de alguna manera se pueden entender como herramientas de discusión, no como objetivos a cumplir. O sea, el problema de la arquitectura, digamos, como un dibujo, es que de pronto esto se entiende como un objetivo que se tiene que cumplir. Y esto en la ciudad no funciona. O sea, las ciudades, y yo creo que en general casi todo el medio construido hoy, es un poco más bien como un jardín. Un jardinero no tiene que andar diseñando las hojitas y las flores y las plantas para que el jardín funcione. O sea, el jardín se diseña en otros términos. Tiene que ver mucho más con la coreografía, tiene que ver mucho más con sistemas que de alguna manera guían las cosas, pero no pretenden controlarlas. Entonces, el error o la especulación tiene mucha mayor cabida. Creo que la arquitectura hoy tiene esa oportunidad. Y dentro de esa oportunidad, entonces, las imágenes que generamos sirven como mecanismos de comunicación, como mecanismos de discusión, como sistemas que permiten generar visiones, ya más amplias que la imagen, y que permiten así acotar misiones, digamos, ya a diferentes grupos de especialistas. Se trata de imaginar y de dar imagen a la ciudad, al sitio donde habitamos. La innovación es un tema muy poco desarrollado en México. Muy poco. O sea, mucho nivel de discurso, muy pocas veces entendiendo lo que realmente quiere decir. Y creo que la arquitectura es nulo. En términos generales, si uno entiende que la innovación tiene que ir de la mano de un conocimiento técnico y de una participación, digamos, con otros agentes como puede ser la industria. Nosotros, en la medida de lo que podemos, tratamos de involucrarnos lo más posible en mecanismos o en procesos que de alguna manera rebasan la capacidad de la oficina y la condición de la oficina. Entonces, mucho del trabajo que estamos haciendo tiene que ver con colaboraciones directas con la industria que entonces nos permiten especular un poquito más de lo que podríamos hacer nosotros en términos independientes o como una agencia completamente independiente. Eso me gusta pensar que va completamente ligado a la innovación y en la medida en que tengamos la imaginación para hacerlo, pues va a ser el gran motor de nuestro trabajo. Yo desde el principio quise trabajar solo de mi carrera y eso lo que implicó fue que tuve que volverme un poco, digamos, promotor de mi propio trabajo y tuve que ser un productor independiente, si le quieres llamar así, esa es un poco la figura que me gustaba. Y durante muchos años me dediqué a hacer vivienda porque era lo que podía producir, porque ya cosas más sofisticadas, digamos, se me complicaba. Yo nunca fui propiamente el hombre de negocios de mi empresa, me asocié con otras dos personas que hacían esa labor y esto funcionó bien hasta que dejó de hacerlo. En ese punto había un poquito más de camino recorrido, tomamos ciertos riesgos, como concursar para hacer el Parque Bicentenario que se hizo en la refinería de Escapozalco, formé un equipo sui generis inusitado, digamos, yo diría para casi todo el mundo, pero en México, que en tres meses logré armar un equipo de 90 colaboradores, de los cuales 60 eran científicos y técnicos, y eso nos abrió muchas puertas. Entonces, eso abrió tanto la puerta para después tener la comisión del Museo del Papalote, en Monterrey, que fue una invitación directa, la invitación a presentar ideas para lo de Texcoco, que finalmente también fue algo que ganamos, la invitación a empezar a trabajar con Liverpool, que en un principio también fue una invitación directa, y algún concurso con colegas que respeto mucho, pues tuvimos que pelearla y finalmente logramos irnos haciendo el espacio. Pero yo creo que es algo que siempre hay que tener la flexibilidad de irlo haciendo. O sea, ahora todavía no está firmado, pero vaya, parece que vamos a tener la primera oportunidad de hacer algo en Alemania, que surgió básicamente de un networking que fue mantener amistad con los amigos que había conocido yo mientras que estudiaba en Nueva York. Y durante muchos años eso no fue nada, no fue trabajo, fue simplemente amistad. Y de pronto un día sucede que estando allá hay un evento, conoces a alguien, hace cinco años conocí a un señor que era desarrollador, nos hicimos muy amigos, y ahora parece que nos va a invitar a hacer algo allá. Entonces, ¿de dónde vienen esas cosas? Pues yo creo que nunca. O sea, lo que hay que entender es que la oportunidad tiene el grueso, un cabello, y que hay que estar ahí para tomarla. Yo fui una generación que creció sin celulares, de niños, pero inclusive hoy día me cuesta trabajo acordarme de cómo eran las cosas antes de los celulares. O sea, el Internet es una plataforma que utilizamos para comunicarnos, inclusive del piso de arriba al piso de abajo en la oficina. O sea, a ese nivel, ¿no? Cuando hicimos Papalote, tuvimos una colaboración con oficinas en Nueva York, en Berlín, en Monterrey y en México. Y todo se hacía, había una plataforma, digamos, de comunicación simultánea. Cuando participamos en la Bienal de Venecia, fue con invitación de un despacho alemán, de Berlín, en el cual, digamos, todo se hizo por medio de una plataforma que ellos pretendían explorar de, de, digamos, ellos le llamaban de código abierto, ¿no? No sé qué tan exitoso habrá sido, pero los resultados, pero bueno, finalmente la discusión se armó así, así se armó la exposición. Y, bueno, yo en particular además tengo una cierta debilidad por la tecnología. No necesariamente soy ya ningún virtuoso en la compu, pero siempre ha sido algo que me ha interesado. He estado involucrado en proyectos del tipo y siempre es algo que estoy tratando de estar un poquito al día en lo que está sucediendo y en la medida de las posibilidades de involucrarlo en el trabajo que hacemos en la oficina. O sea, aquí tenemos todos los juguetes que hemos podido comprar. Yo recuerdo mucho que me decían que cómo iba a estudiar arquitectura si no dibujaba bien. Y la verdad es que este trabajo tiene que ver con muchas cosas, pero realmente lo de dibujar, con que puedas comunicarte, lo demás es un lujo, ¿no? Este, el pensar que esto es una, una actividad, digamos, de estar solo y de solucionar cosas, pues a lo mejor se puede hacer, pero no es el trabajo que yo hago. Creo que hay que pensar que tienes que ser muy, muy necio y que no te digan, y aunque te digan que no mil veces, no a cuestiones con un cliente, sino en la vida, ¿no? A que no consigues y no consigues y no consigues, que hay que seguir. Y la otra es que hay que trabajar mucho, muchísimo. Esto tiene que ser algo que te apasione y que te emocione, porque generalmente nunca va a haber suficiente dinero para pagar el trabajo que implique el poder hacer buena arquitectura. O sea, siempre es más trabajo que el dinero, ¿no? Ahora, de eso se trata, este trabajo, y por eso es tan maravilloso y por eso lo quieres hacer hasta en tus vacaciones. A diferencia, por ejemplo, de la música o el cine, la arquitectura es una industria muy poco sofisticada y muy poco desarrollada, ¿no? O sea, en el cine uno puede ser, digamos, editor de sonido y ganar un Oscar, o por decir una tontería, ¿no? O puede ser músico y puede ser un productor y convertirte en una leyenda, ¿no? Puede ser un músico de clásica y ser director o ser intérprete o ser compositor, en fin. En la arquitectura pensamos que solo hay una figura que es esta, como del, ¿no? del arquitecto marca con, ¿no? Director, dueño de empresa, tal. Y la realidad es que muchas veces no tiene nada que ver con eso, Entonces yo creo que lo que hay que hacer es entender qué es lo que a uno le gusta hacer. O sea, digamos, cuando yo ya me hice esa pregunta y yo ya estaba demasiado metido en esto como para dar vuelta atrás, ¿no? Pero lo que hay que hacerse es esa pregunta de qué es lo que me gusta hacer, ¿no? Y una vez que entiendes qué es lo que te gusta hacer, entonces buscar el sitio adecuado donde puedas hacer eso, ¿no? Y tener el valor de ir a buscar eso. Y si lo que te gusta, por ejemplo, bueno, me encanta mucho, pero es básicamente la parte de negocios que está tan mal vista, digamos, dentro del gremio, bueno, pues entonces tener el valor de entender eso y dedicarse a eso, ¿no? Si el valor o lo que te interesa es el diseño, pues entonces entender cuáles opciones hay para ser diseñador, en qué puntos de la cadena de todo este asunto te interesa, intervenir y entonces buscar esos espacios para poder intervenir de forma muy contundente, ¿no? Y ahí sí con todo en esos espacios que te interesan.